¡Hola! ¿Cómo lo vio? No me jodas, no he grabado nada. Pensé que le había dado. Uchi, eso es tuyo. Ah, pero que no, ya no te veo. ¿Cuántos tíos ya? Cuidaditos, dos, dos. ¿Cómo aguantan las tíos? ¡Vete a cama a comer! Tengo hambre. Sí, ya que es súper fuerte. Bueno, pues, también es súper fuerte. Gracias. 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 Gracias.